Cientos de familias protestan en la gobernación del Cesar exigiendo respuesta del acta de compromiso de viviendas gratuitas firmada en el gobierno de Tutovía y Franco Valle. Fue un acta de compromiso que firmó el señor gobernador Franco Valle y Tutovía y hasta el día de hoy podemos nosotros decir que no se ha cumplido porque está demostrado con esto. Si eso se hubiese cumplido se hubieran ahorrado hoy esta vía de hecho que estamos haciendo y aquí estamos dispuestos a quedarnos hasta que no se resuelva, no llegue a esto a un feliz término con toda la población víctima de la violencia y la población vulnerable. ¿Cuántas familias se encuentran acá y cuáles son los sectores de acá de Valledupar que se encuentran protestando? Aquí hay personal de todos los barrios, de los corregimientos cerca de Valledupar, de Codasi, viene una comisión grande de Astrea y ahí viene otra parte, vienen de la Loma de Calentura, de las Aguas de Ibirico, Manabres, San José de Oriente, de La Paz y entre otros. Que aquí vamos a permanecer en pie de lucha, contamos aproximadamente con media tonelada de alimento y casi 6 millones de pesos para la resistencia. Hasta que esto no se resuelva de aquí no nos vamos. En horas más tarde aquí estarán nuestros hijos porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también firmó ese compromiso en ese entonces y ni siquiera nunca nos ha preguntado qué ha pasado, ni la Defensoría, ni la Procuraduría, ninguno de los ministerios públicos. Por lo tanto, le decimos a la opinión pública que aquí vamos a permanecer en pie de lucha hasta que esto no se resuelva porque estamos preparados en la resistencia y cómo afrontar tanto a las autoridades departamentales y municipales acerca de este acta de compromiso. Porque ahí también estuvo la unidad de víctimas, la DPS y entre otros. Y ellos nunca han preguntado por ello. Y cuando terminó el gobierno de Franco Valle, que estaba de asesor de paz del departamento, el subaldo Hernández Miele, él fue un dilatador que nos entretuvo. El último día de gobierno de Franco Valle me dijo, bueno, ya el gobierno terminó, espere otro gobierno. Más sin embargo, nosotros le solicitamos a la Procuraduría Regional del Cesar para que obligara al gobernador actual a que cumpla con ese acta de compromiso. ¿Y qué va? Comenzaron a dilatar eso a través de la Procuraduría y nos tocó sentenciarlo, hermano. Ustedes no obligan al gobernador, de acuerdo a la Constitución, a que cumpla con ese acta de compromiso y nosotros vamos a tomarnos la Procuraduría. Total, nos atendió don Eduardo Esquivel y quedó a levantar un acta de compromiso para tratar esta problemática hace casi dos años y lo estamos esperando donde le dejamos correo, números telefónicos y no nos ha hecho una llamada. Por eso, cuando salió ahí, lo dejamos avergonzado. El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 Número 7A-69